Hijo de su puta madre, le tenía como 100 fichas entre todas ¡Que maldita basura! ¡Que cuidado, no te persiguen! Acá en estos dos, en los dos ¡No quitaron los plazas, güey! ¡Sobre de ese puto, sobre de ese puto! ¡Muy de uno! ¡Muy de uno! ¡Muy de uno! ¡Muy de uno! Ahí va otro, ahí va otro, ahí va otro Aquí va otro, aquí va otro Ah, muerto, muerto, muerto Confirmado Ah, no manche, ya la mate No manche, pensé que era fifis o algo así porque iba atrásito de ti Hijo de su madre Me están disparando, me están disparando todos Esa, que buena Ah, no, pero hay un sniper en la ventana, hay un sniper en la ventana ¿En la ventana? ¿El edificio blanco? Espérame, es que me estoy curando No, 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 en el techo rojo Aquí, y ya me están matando Allá delantito No, no, no me sale güey No manche, me está disparando Ya, ya le di, ya le di Ya, ya le di, ya le di Corre, 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 ya le di, se escondió, se escondió Aquí, aquí Aquí, aquí Down ¿Cuarta? Deja, voy por mi loro para agarrar un sniper Ve, 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 ve Estoy cubriendo el sniper, no lo veo, no lo veo otra vez Sí, sí, sí Es que con estas armas no puedo No los veo eh, no los veo que es eso No, 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 no aguanto, no aguanto Aprovecha, aprovecha ¿Por qué armas? Ya, ya, ya fui, ya fui Ya aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Voy por las cosas este güey, a ver si te lo llevas los dineros Pobreme, 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 que voy de reversa y no veo a nadie Vente, vente, vente Oh, 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 ahí está ¡Vente, vente! No, vamos arriba de la colina, pero... No, vamos arriba de la colina, pero... ¿Vocí no me peleó? ¿Pero dónde chingados? Era como de la colina, güey, más arriba sería Aquí también se están disparando Un cés se ve bien a matar ¡Tres una, tres una plaquita extra, Fifi's! ¡Eso es todo, Tilina! Pero en zona, pero en zona Te aseguro que también va a ir para la tienda Pues si somos dos contra uno, pero el pedo es que trae sniper a base de uno con el sniper y ya tiene ventaja Vuelan las posibilidades Oye, se oye gente ahí arriba Uy, están aquí adentro, es uno Cortina, ahora todos son dos ¿Donde? ¿Donde? Muerte, muerte, muerte Híralo, al lado de la, de la, aquí De la cortina, ajá, de la barda Pero ya se metió Ahí va para allá, pero como para allá Híralo Ya lo vi, ya lo vi Tengo que quitar la marca Acá viene, acá viene Sí, está rodeando Muerto, muerto, muerto Buena, buena, se lo chingó Fer Estamos en zona al menos, pero me siguen cazando Y creo que están ahí en verde ¿Para qué? Aquí estamos con madre Elimita de Big Game Elimita de Big Game Bounty Target Mira este contrato Es un rey No, dice que... Ah, ya está en rojo Estoy en rojo, estoy en rojo No sé dónde están, eh Ah, aquí está Combated ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, es conejito Combated, otro Aca la derecha ¡Muerto! 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 Yo acá... Acá muerto otro ¡Mate al equipo de ahí arriba! Pues son los del Nibonte Son los de ahí enfrente ¡Nos podemos ir a la derecha! ¡Mate a todo el equipo de la derecha! ¡Mate al equipo! Va Opa, acá a la derecha Pues lo que te estoy diciendo, nos podemos ir por la derecha Y ese güey está ahí arriba Lo tengo down, lo tengo down Ya lo emare, ya lo emare, ya lo emare Ya me voy a meter y me voy a meter Dale, dale, dale Yo también Sí, mate a todos los de aquí adentro No me dejes entrar esta penejada Acaba el güey de ahí arriba Me persiguen, me persiguen ¿Dónde están, eh? Estoy contigo, pero estoy abajo No sé cómo subir Ya, ya, ya se me bajó la amenaza Mira, aquí hay un ataque, creo ¿Qué es esto? Un UAV Perfecto Por acá están las escaleras, eh Nada más es uno, ya arriba, eh Pues sin fantasmas, ¿no? Ahí está arriba de la torre esa Ahí está ese güey de los amenazas, Sofie Ahí está ahí Ahí está arriba el güey Pues puede que los otros tengan fantasmas, ¿no? No, era uno solo, güey, ya lo vi No le doy, güey Última bala El enemigo pierde la cuenta de ti Estás seguro No le doy, no le doy Oh, si pega, güey Pega al vato con madre Oh, además es uno Sí Sí ¿Eh? Tienen gas dentro, Bell Sálatas no relocate Vamos, que lo le doy Vamos, que no le doy A muerte, por favor No, mira No, manches, batalló un zorro, güey Si hay más Porque ya lo doneaste Y todavía sigue vivo Mira, llegó otro Ah, eso no es para bajar ¿Pero cómo? ¿Cómo se subió ahí arriba? Pues por las escaleras, yo creo No, pero no nos conviene No, pues nos van a agarrar en la escalera Ajá, no, ni de pedo Por los agarramos saltando Ey Oh, ya sabemos que son los que me están amenazando Ah, eran los que me estaban amenazando Yoko tuvo suerte de que su compa ganó el gula Por eso no se murió Ey Oh, ¿cómo? ¿Dos balazos de esos y me mató? Aquí estoy, a ver Lo tengo sin placas No entiendo cómo me mató Revive, revive Kike Yo aquí lo oscuro Gracias Kike Eh, tienen zona esos bastardos Down Oh, ¿cómo? Son más de dos Son más de dos ¿Qué, qué, qué? Auxilia Güey, güey, güey Son más de dos O me está disparando alguien de otro lado, güey Porque Está impresionante cómo me mataron Me voy a mover de aquí No me voy a arriesgar Güey, esa madre Si pega duro Tengo salida Verga No quieren agarrar nada Tengo down otra vez Voy para atrás, voy para atrás Sí, 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 yo te revivo Gente, que viene la zona Hay que movernos de aquí Sí, siento Mira, aquí en la esquinita Donde estoy yo Alcanzo zona La cosa es cómo llego a esa esquinita Ver vista Aquí, 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 ¿qué? Ya ¿Para atrás? No Ya llegué Ya llegué, ya llegué La cosa es que estoy muy mal posicionada aquí Los de derecha me tienen muy a tiro No, para que me puedan dar esto Se tienen que sumar demasiado De hecho Es que es donde se lo haces agarrar Es que es donde se lo haces agarrar Tenemos alguien aquí también en el hangar de acá Escuché balazos desde allá Ahí, güey, chimon ¿De dónde? Por aquí Por aquí Ah, la vi, la vi Ahí va, ahí va Cerró la puerta de aquí, el güey, el que está adentro Ahí va, aquí arriba Ahorita se van a tener que aventar estos güeyes Ya se aventaron Uno se quedó arriba porque lo domie Sí Aquí también los aventaron Miren lo, acá va Down Muerto Su compa, su compa se vende más adelante Ok Oh, ya lo vi, ya lo vi Nos podemos cubrir con la barricada, de hecho Allá, mira Dile, dile, dile Ya, abatido Bueno, hola Qué buena Yo te ruego, yo te ruego Que sirva de algo esa pinche barricada, güey Necesitamos cruzar, no manches Hay que aprovechar que se están agarrando Sí, sí, venga Vamos, vamos, vamos Que ya no tengo placas, Alice Me está tirando, me está tirando Pero no sé dónde está Ah, en el techo, en el techo Le di, le di Aquí está Aquí era Ah, es que me está par... Aquí era Donde está ese marca, ahí atrás Ahí está Hay que cruzar, hay que cruzar Levantaron un ataque, hay que cruzar Hay que cruzar Ven, tengo placas, Kike Ven, tengo placas, Kike Ven, tengo placas, Kike Placas, placas, placas Yo tampoco tengo ninguna Si puedo ir a la tienda Me puedo comprar una Me puedo comprar una Yo también me puedo ir a comprar una Pero también perros Un ataque, Kike Un ataque, Kike Un ataque, Fifi Y se la vente, se la voy de ahí arriba Va, va, va Aquí estamos en zona Aquí adentro No le di a nadie, eh Bormo ¿Quién me quedo yo? En esta pinche esquina Hay que estar juntos, ¿no? Como mejor Quédense en esquinas, güey Quédense en esquinas Sí, sí, sí Nomás con la pinche lamparita Esta Ahí voy a que está por el medio Quedan tres equipos Quedan tres equipos Está arribita, está arribita Quedan tres equipos ¿Recibió uno? ¿No revivieron, güey? Sí, no manches Por acá viene uno, eh Por acá viene uno, eh Sí, sí 33 metros a la derecha Viene uno por fuera, eh ¿Ese muerto? Pero creo que viene más gente Sí, viene más gente, viene más gente Sí, sí La ventana de esto Ni se deja de plaquear la sendera Ahí va, se la trago Se la pegué, se la pegué Por la puerta Por la puerta La puerta, se la pegué, de atrás Lo maté, lo maté Sí, está bien quebrado, está bien quebrado Muertos, muertos, muertos Falta todavía, te falta gente, te falta gente Remátalos, remátalos No manches No manches Que...